La vigilancia sobre los embalses figura entre las prioridades del Instituto de Recursos Hidráulicos en Ciego de Ávila, pues constituyen un punto vulnerable de la actual temporada lluviosa. En el territorio, la entidad realizó estudios y tiene definidas las zonas de menos fortaleza y los sitios con mayor peligro de inundación en caso de vertimiento, como son algunas zonas bajas en más agua, el área de la presa, las margaritas, la turbina en el centro de la ciudad cabecera o el poblado de Júcaro en la costa sur, además de otras comunidades en el municipio de Morón. De ahí que el monitoreo constante contribuye a incidir de forma oportuna para poder informar a las autoridades cualquier eventualidad que afecte a la población aguas abajo. Además de la disciplina tecnológica, la observación sobre el estado técnico de las cortinas de los embalses y su comportamiento estructural están incluidas entre las acciones de reducción de desastres que hasta el momento resultan imprescindibles para evitar cualquier tipo de fallas. No obstante, están garantizadas las condiciones materiales y el recurso humano para darles el mantenimiento necesario y estar preparadas ante la posible avería por la ocurrencia de intensas lluvias, además del empleo del sistema de alerta temprana. Aunque no se reportan en los últimos días lluvias significativas, todas las presas avileñas están apenas al 39.3% de llenado y presentan situación favorable para recibir grandes volúmenes. Sin embargo, la provincia mantiene el seguimiento al escurrimiento de las aguas y se toman las medidas contenidas en los planes de prevención diseñados. La temporada ciclónica en Cuba transcurre desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre y este año el Instituto de Meteorología pronosticó la probabilidad de tener una actividad superior a lo normal con la formación de unos 17 eventos climatológicos. Y Exabel Alderete Chacón, Portal Noticias.